Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes aquí, Marcela Garzabarba. Hola. Alejandro Fuentes. Hola, hola a todos. Y Rodíbal Garbajal. Hola a todos. En esta semana, pues, crucial, este fin de semana será definitivo y definitorio para saber si este país entra en el territorio del neofachismo morenista, en donde, pues, un solo partido, el partido en el poder, recuperará y tendrá para sí el poder ejecutivo, que ya lo tiene, el poder legislativo, que ya lo tiene, y veremos si la famosa mayoría calificada le alcanza para apoderarse o dañarse de el poder judicial. ¿Dónde está hoy el quid del asunto? En que, pues, falta, al menos lo que sabemos públicamente, un senador o senadora, para que el grupo de Morena y sus aliados puedan presumir que tienen esa mayoría calificada que les permita hacer los famosos cambios constitucionales y todo lo que viene en el paquete del famoso plan C. ¿Qué ha pasado en esta semana? Pues, básicamente, creo que digno de mencionarse primero es el hecho de que Claudia Sheinbaum, de una manera sensible, vio los, las reacciones internacionales en medios de comunicación, en grupos financieros, en calificadoras, en empresas, y le giró una especie de petición al líder de Morena en la Cámara de Diputados, donde se votarían primero estas reformas, el plan judicial sobre todo, y, pues, prácticamente salió Monreal públicamente a decir, pues, vamos a escuchar, vamos a dialogar, no únicamente por las cuestiones externas, sino traemos el asunto, dos papas calientes muy grandes, lo que piensa el Poder Judicial, los trabajadores y la gente que ya, incluso toda la Suprema Corte se sumó, y la segunda, los estudiantes de muchas universidades, no nada más del UNAM, 90, médicas y privadas, ok, 90 universidades, pues, hombre, habría que darle curso a esas inquietudes, y resulta que, pues, apenas Monreal había salido a decir, vamos a hacer esto, cuando en la mañanera siguiente, al día siguiente temprano, el presidente dijo, de ninguna manera, esto se va a operar en la primera, en el primer día, y vamos a salir todo de momento, bueno, vino el asunto de la famosa toma de la cama, de que sí, que no, y que si iban, y que si no iban, y se decidió la famosa sede alterna en la Madalena Michuque, o sea, como si fuera esto una competencia deportiva, y sin la presencia de la oposición, y en gran parte tampoco, de los morenistas que mandaron propios a ocupar sus curules, porque ya hicieron toda una faramalla, y con banquete incluido, ¿Con qué? Banquete. ¿Banquete de qué? De mesa de... Ah, no, que van a que pasa. Sí, 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 o sea, añádenle que hubo banquete. Viandas. Viandas. Pues finalmente, la Cámara de Diputados le dio el visto bueno a este, a esta reforma judicial, y la turnaron al Senado, donde hoy están, en que el domingo próximo, pues van a salir ya a ver si se completó o no en el Senado, la famosa mayoría calificada, y estamos en ver si, por un lado, se concreta lo que hemos dado en llamar, él, la alianza, la famosa alianza posforena, ¿Sí? En esta situación de MC, Fosfo, y Morena, donde están involucrados, pues obviamente, Dante Delegado, Enrique Alfaro, que hoy es el principal López Obradorista del país, porque dice que sin López Obrador, él no hubiera hecho esa cara tan fuerte, y me consta, en lo personal, que eso es absolutamente falso. Nunca el señor Alfaro comulgó con las ideas del señor López Obrador, y ahora de repente es un converso, pero bueno, de los arrepentidos se va en el reino de los cielos. Y segundo, pues, Samuel García, que por enésima vez es defendido por el presidente López Obrador, en medio de de esta revelación importante de proceso, que no es la parte financiera, que ya Magenta le había puesto sobre la mesa, sino la parte de sus presuntos vínculos de él y su círculo íntimo con el crimen organizado. Y la cuestión es ¿por qué lo defiende el presidente? Pues porque va a salir a decir que finalmente MC y Morena en Nuevo León van a hacer alianza para impedir que el Congreso, que está 21-21, entre PRIAN y Morena y MC, pues termine por avanzar en el juicio político. Y la última cosa que digo es, bueno, si no se logra hacer como se piensa que se puede hacer esta alianza fosforena, pues veremos quién va a ser el senador que por compromisos económicos o incluso amenazas, advertencias, va a terminar de lado para hacer el gran cambio de la historia. ¿Lo digo que nos dices? Están a un senador del control total del país. Y ha sido el propio Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien ha denunciado haber cuidado, porque en este momento se están revelando presiones para que los legisladores de oposición se les hagan ofrecimientos de decenas de millones de pesos para que voten a favor de esa reforma. Y hay ya conocimiento en versiones periodísticas de que el presidente López Obrador, en los últimos días, le llamó directamente a Dan Augusto López, lo que te revela que esta no es una operación de Claudia Sheinbaum, sino del Palacio Nacional, para decirle cómo vamos con esos senadores. Entonces, una vía probable para conseguir esa manera clasificada es lo que ya hemos dicho, el pacto fosforena. Pero otra es amenazar o sobornar a senadores, no a que voten en contra, pero sí a que se ausenten el día de la votación, que el día de la votación podría ser desde el domingo mismo con un sabadazo o un domingazo en este caso, o podrían correrlo, esto va a ser lo más probable hasta el miércoles para darle la lectura en comisiones. Yo quiero recordar algo nada más antes de pasar la palabra de lo que estabas ahorita comentando. Las ausencias, hay ausencias que cuentan como presencias. Yo recuerdo en los tiempos del famoso jugo aprobado, que estaban las cosas así, en estira y afloja, y pues hubo dos operaciones muy importantes. Una, se llevaron de vacaciones a algunos de los legisladores, para que no estuvieran presentes, y bajo la promesa de que regresarían para la votación, pero se descompuso el avión, se descompuso el avión y no pudieron llegar. Muy conveniente. Y la otra es, pues, gente que prácticamente se ausentó y no llegó, y que el tráfico de la Ciudad de México, y que la lluvia, y que lo que tú quieras. Pero al final del día, salió lo que en aquel entonces se quería que saliera, que era la aprobación del famoso jugo aprobado. ¿No? Bueno, eso es a lo que iba ahorita. Estamos todos los ciudadanos con que están enfermándose algunos, otros están desaparecidos como Barreda, porque los jóvenes ahorita están en el Senado pidiendo firmas de cartas a todos, y los únicos que han firmado son los del PAN, ni los del PRI, Alito Mariano les dio las largas, otro sistema está tan mal que depende de un solo hombre, de un solo persona, y no estoy hablando del Tlatuani, estoy hablando de una persona, digo, sí, sí también. Del senador cuarenta y tres. Pero del senador cuarenta y tres. Entonces, desde ahí está mal el sistema. Ahora dos, el lobista número uno ahorita es Ricardo Monreal. Sí. Hasta hace unos ayeres era el opositor de AMLO, a conveniencia. Entonces, ahora resulta que es el lobista número uno, el que trae el discurso de todo esto en la Mizuka, y el que va a decir con los diputados, y el que va, na, na, a ver. Entonces, la ideología cuatroteísta está tan arraigada, en todos estos caracteres, tan como lo dices tú, Ramón, al faro, se ha convertido. ¿Cuántos más? Los del PRD, los de Chapulineo, también. Araceli y el otro Sabino. ¿Cuántos más? Obviamente, se van a ir pro la reforma. Ahora, una cosa más antes de irnos con Alejandro. Esto lo venía cantando López Obrador desde que pusieron los siete decretos en el dos mil dieciocho en el diario oficial de la Federación. Ahí viene el voto popular de la reforma judicial. El proyecto estaba cantado. Vamos tarde. Digo, yo no me incluyo porque yo no voy, yo no estoy de ningún partido, pero esa resistencia opositora va tarde. Me explico. Entonces, venía cantándose, lo está haciendo al quince para las doce, cuando está terminando su sexenio. Claro. Alejandro. Este, pues está de risa. Yo, yo creo que como no me gusta hacer comparaciones con Venezuela, pero este, el presidente está como amlóclos y está adelantando su Navidad legislativa por decreto, así como el compañero Maduro, el presidente, y ahorita lo estás diciendo tú, pues que trae amlóclos en el morral, sabe Dios que trae en el morral para convencer que se le adelante su Navidad, ese regalo que está esperando desde que empezó su sexenio, y en el morral trae, pues ya lo dijo Alito, decenas de millones de pesos, decenas de millones, trae amenazas, trae favores que cobrar, y el favor principal que estamos viendo ahorita, pues corre a través de, y en primero era Grinch, y ahora se convirtió en su duendecillo favorito, que es Dante Delgado. En ese, por ahí circula un drama para estados como Nuevo León, por ejemplo, no. Cuando se vive un fenómeno político y un enfrentamiento contra un gobernador que proceso, reforma, código magenta, decenas de medios hemos puesto sobre la mesa los escándalos financieros, el lavado de dinero, las facturas escondidas, las empresas fantasma, y ahora resulta que Nuevo León puede ser moneda de cambio para que esta Navidad adelantada al presidente se cumpla. Y yo estoy contigo, Marcela, en el sentido de que hoy el Grinch se llama este movimiento de los estudiantes, me recuerda mucho el Yo Soy 132, ahorita podría ser el Yo Soy 43, ¿sí? Porque el drama está en ese senador. Así es. Y es muy valiente la posición que han tomado estos estudiantes porque han hecho firmar, han hecho firmar a los senadores y pues ha sido tal la atracción que han logrado estos estudiantes que, ojo, se nos olvida que el movimiento del Yo Soy 132 hace, en el sexenio Enrique Peña Nieto, realmente volteó la balanza ante el establishment, que en ese entonces era el presidente. La pregunta es, Alejandro, ¿en dónde quedaron esos Antoninis y toda la gente que en aquel entonces... Bueno, Antoninis sí sabemos dónde quedó. ¿Dónde quedó? Sí. En el Congreso de Coahuila como diputado local de Morena. Ah, ustedes que son coahuilenses y saben. No, bueno, mejor. Así es. Imagínate. Pero estamos viendo una radicalización o una polarización del país que yo noto que por primera vez está alcanzando a la Suprema Corte de Justicia, ya no solo el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el grupo de Norma Peña había sido muy institucional en decir, vamos a dejar que el Poder Legislativo exida, vamos a respetar a su vez también la voluntad de los trabajadores que están en paro, pero después de esta semana finalmente se suman al paro. Se suman al paro, por cierto, cuestionadas por las tres ministras abiertamente, morenistas, Lenia Batre, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, pero ahora Norma Peña da un paso adicional y dice, voy a hacer una consulta con el Poder Judicial. Por la misma moneda. Para ver si suspendemos cualquier iniciativa o discusión de la reforma judicial. Es decir, lo que yo leo en este momento es, si enfrente no hay voluntad política para negociar, si enfrente nos quieren capturar políticamente, nosotros también vamos a jugar rudo, y vamos a jugar rudo con suspensiones que, lo han dicho algunos expertos, puede que no tengan mucho fundamento jurídico, pero se van a tener que respetar o llevar al país a una crisis constitucional. Es que es hora de que el país se agarre de donde pueda. El punto ahorita neurálgico, además del famoso senador cuarenta y tres o senadora cuarenta y tres, tiene que ver con dos cuestiones. Primero, con el hecho de que vemos ya como muy normal que diputados o senadores que fueron electos por un partido apenas el 2 de junio, brinquen sin ningún problema, 15 verdes se hicieron de repente guindas, en Nuevo León dos perredistas se hicieron piranistas, y empieza un juego en el que de qué diablo sirvió la elección si no se respeta, si el personaje que va, que fue electo, y que fue electo para que defendiera los principios. Total. O que se opusiera a las atrocidades de enfrente, y ahora resulta que con la mano en la cintura, por la razón que sea, económica, de amenazas, conveniencia, promesas, o lo que sea, sin ningún recato, se brinca en la barda. Claro. Entonces, ¿para qué sirvió la elección? Tendríamos que estar haciendo, antes que toda esta reforma judicial, una exigencia de que no se pudiera nadie cambiar. Claro. Váyase a un bloque independiente si quiere, pero no se puede cambiar. Respetar la ley. Porque entonces, ¿para qué sirve la elección? Número uno. Si quieres cambiar de partido, pierdes tu escaño. Claro. Si es sencillo, y entra tu suplente. Exactamente. Punto. Dos. Las famosas suspensiones, profesionales o definitivas, en el caso de esta situación. Como bien lo dijiste, Rodrigo, ahorita, es, yo no sé si sean correctas, incorrectas, válidas o no válidas. Están emitidas por una autoridad vigente. Así es. Y debían de ser acatadas. Es decir, si a pesar de esas. Sí, suspensiones. Suspensiones. Se está prosiguiendo y se está ignorando lo que el actual y vigente Poder Judicial está haciendo, el sistema político, en este caso, legislativo, está entrando en abierto desacato. Claro. La pregunta es, ¿se va a procesar eso? ¿Va a haber consecuencias? O ya, de plano, pues, ahorita somos el asmerredo internacional porque somos un país sin sistema judicial, ya incluso sin Suprema Corte. Hay razones de sobra para que esto llegue a la Suprema Corte y se caiga por términos procesales. ¿Por qué? Porque la sesión que hubo en la Magdalena Mezuc, en el gimnasio de la alcaldía de Iztacalco, no se sabe a ciencia cierta si hubo quórum o hubo quórum. No se sabe a ciencia cierta si los que levantaron la mano para votar a favor de la reforma judicial eran o no eran diputados. A mí hay gente que me dice que yo estuve ahí y yo vi a un cofer de un diputado levantando la mano a la hora de votar. Por eso mucha foto. Eso se tiene que auditar y eso lo tiene que procesar la Suprema Corte y pronunciarse. Número dos, si hay este desacato a que ya había unas, no una, había tres suspensiones de decir no se puede discutir ni aprobar la iniciativa hasta que no se subsanen estas fallas procesales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se va a respetar o no la última voluntad de esta Suprema Corte? Esa es la gran duda que hay en este momento. No, y lo que se demuestra el espíritu de la reforma judicial, y lo hemos dicho aquí, es poner a personas honestas, probadas, para que no sean manipuladas. Bueno, pero si yo los manipulo, entonces sí se vale. Sí me explico. Entonces, el espíritu de la reforma judicial va en un sentido, precisamente en el sentido contrario en el que se están haciendo las cosas ahorita, que es convencer, cambiar de bandos y mover las piezas a tú. Entonces, como dicen, que se haga la voluntad de Dios, pero los güeyes de mi compadre y los güeyes, pues ya sabemos. Pero yo he escuchado, yo he escuchado un argumento, creo muy válido, de un abogado, un analista, Emiliano Polo, que escribió precisamente en el Wilson Center de todos los lugares, es importante que sea el Wilson Center, donde decía, a ver, señores, esto no es una reforma judicial, no le llamemos reforma, esto es un eufemismo de un proyecto político para concentrar el poder. Y todas las discusiones de discutir la reforma por sus propios méritos, que si funciona o no funciona la elección de jueces, es un mero distractor. Aquí no hay voluntad política para llegar a un buen puerto de una reforma que realmente transforme la justicia del país. ¿Por qué? Número uno, porque no tocan ni fiscalías, ni justicia local. Y número dos, porque hay mecanismos concretos, como el tribunal de disciplina que se quiere instalar, que ponen de relieve que esto sí se trata de control judicial. Es un polimuro judicial. Lo que hay que discutir, más que el fondo, en este momento importan más las formas. Y yo por eso veo esta transición en la Suprema Corte de Justicia y en el grupo político, en el grupo, perdón, de trabajo de Norma Piña, decir, si ustedes juegan duro, nosotros también. Claro. Yo, vamos a la conclusión, ¿no? Sí, claro. La parte de, si no les importó la reforma educativa, la educación está por los suelos en este país, ¿cómo les va a importar? ¿Cómo les va a importar la reforma judicial? ¿Cómo les va a importar qué jueces van a impartir justicia? No, la educación está... ¿Estás hablando del ciudadano? Del ciudadano, o sea, el ciudadano es una persona que yo creo es pensante, ¿sí? Es una persona que quiero pensar que es pensante, valga la redundancia, pero estamos en un país en donde no existe una estrategia educativa. La ignorancia para este gobierno es la mayor riqueza para ellos. Entonces, esa ignorancia es de lo que se está alimentando el Tlatuani, el omnipresente, el Big Brother, como lo voy a decir hoy en la noche en mi editorial, ese Big Brother que nos está haciendo que todo gire a su alrededor, esa persona está haciendo que la no educación mande en este país. A ver, es inaudito que el gran debate de esta semana en México haya sido la salida, Daridad Marcelo, de la Casa de los Famosos. Por eso. Ahí también las negociaciones están duras. Es increíble, es increíble que la revista, bueno, Orwell decía eso. Que la revista Rolling Stone, ¿sí? Aparezca como la gran influencer mexicana, Wendy, la otra de la Casa de los Famosos. Señores, ¿en qué país estamos? Estamos en un país que está teniendo el gobierno que se merece. Y el día que tengamos el agua al cuello con un presidente o presidenta autoritarios, vamos a entender por qué fallamos en salir a defender. Y yo quiero no defender ni a Claudia ni a Monreal, simplemente quiero acotar algo importante. Cuando un gobernante, y lo he vivido en los tiempos de Luis Echeverría o José López Portillo o nada más esos dos, diría yo, que me tocaron. Cuando el sistema se desquicia, cuando el sistema se le sale de control a un presidente que siente que ya no está controlando las cosas, como le pasó a Echeverría, con la devaluación del cien por ciento, la invasión de tierras y las las estatizaciones, cuando el presidente López Portillo tuvo que enmendar la plana de su enorme deuda contraída con petróleo que todavía no han sacado debajo de la tierra. Estatizando el sistema bancario. Así es. Para salvar el sistema de pagos nacional. Todo es posible. Del personaje que está desesperado. Y ojo, ¿Eh? Ni Echeverría, ni López Portillo en su tiempo, tenían como el señor López Obrador y sus hijos, acusaciones encima de ser narcoprotectores. ¿Sí? Porque estamos a a en la antesala, y lo platicamos ahorita, de que salgan a a cantar los cinco tenores, el mayo, el chapo, sus dos hijos, y y García Luna. Y en ese concierto de los cinco tenores, va a haber mucha información. El presidente está desesperado. Yo creo que tanto Claudia como Monreal dice, no le tantes con la varita al tígre. ¿Eh? Como diría mi amigo, alguna gente se acordará que tenga cierta edad, había una historia llamada Mauricio González de la Garza. En la época de López Portillo, que se confrontó con el presidente, lo teníamos en el periódico del norte, después de que lo sacaron del país, lo sacaron, lo sacó Carlos González del país para protegerlo, porque el presidente lo quería matar. Y, como Mauricio decía en aquella época, en este país tenemos que conocer exactamente quiénes son los mexicanos que tienen bien puestos los epiplones. Les dejamos de tarea para que busquen en el luchonario qué significa la palabra epiplón. Por lo tanto, está cierto y se los digo, nos faltan bastantes epiplones para enfrentar, pero también faltan 24, 25 días para que esto se acabe. ¿Para qué le rascas al tigre los epiplones? Si el tigre se puede. Entonces, ahorita ni Claudia ni Monreal va a hacer nada. Yo creo que a la hora que esto llegue en octubre, vamos a ver si el desacato, si el pleito jurídico, porque si era válido o no válido el asunto. Vamos a ver qué pasa. Yo quiero todavía correr dos cortesías. La posible, no la garantizo, sensatez de una nueva presidenta que se da cuenta de que esto no es sostenible en el largo plazo. Que sabe que no hay dinero. Y que sabe que no hay, y que va a tener que voltear allá arriba a decir, hey, señores, we need money, como le hizo señor en su momento. Claro. O dos, o dos, la posibilidad de que las presiones internacionales, económicas, políticas y de cualquier índole, terminen por acorralar al gobierno entrante a decir, cooperas o cuello. Gracias. 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 Gracias.